Ahora pues, vamos a mandarnos algo muy especial a la gente que nos ve a través de Facebook, Instagram, redes sociales. Esto por acá se llama La Campesina para todos ustedes, esperando que nos sigan, que nos den like. Gracias por su apoyo. Le mandamos a compadre, sí, compadre, La Campesina en La Peligrosa. ¡Y que se escuche! ¡Y a bailarlo! Y hasta parece que andan aguas calientes, paseándome en la fereza, cargos. ¡A todas las manos! ¡Y que se escuche! ¡Adiós! ¡Peligrosa! ¡Ánimo! Un saludo a toda la gente por ahí, San José, California. ¡Saludos! Este es la Peligrosa, la rosa de Hayward, U2C. Aquí estamos, por lo que guste y mande, mi compa. ¡Esta Peligrosa! ¡Saludos especial para la gente de Centroamérica, la gente de Estaduador! ¡Andale compañía, pueblo viento! ¡Raúl! ¡Para quien tiene el maquizo! ¡Viva! ¡Fa! 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 Arriba Juan Martín Guarajuana con Castilis Saludos a todas las razas de José Garzón Saludos como yo, cenámonos Y qué bonito se escucha La peligrosa vieja ¡Eso!